de la ciudad más grande y famosa de los Emiratos Árabes Unidos, recibiendo el año 2022 con estos rascacielos imponentes. En la ciudad de Dubai damos paso a nuestros titulares. Antes de Año Nuevo dejarás de funcionar en Alemania tres de las seis plantas nucleares aún existentes en el país. El gobierno se convertirá en el primero del mundo en completar la transición en 2022. Continúa la emergencia ambiental en Colorado, Estados Unidos. Las autoridades informaron que cerca de mil casas fueron afectadas por los devastadores incendios que azotan el Estado. El presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre para la zona. La presidencia de Sudáfrica considera que los peores momentos desde la aparición de Omicron ya pasaron. Se levantaron algunas restricciones y bajó la presión al sistema de salud. Bienvenidos a este informativo con el resumen de las noticias más importantes del mundo en este último día del 2021. Mi nombre es Daniela Blandón. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Alemania. Hoy se apagan definitivamente tres de las seis plantas nucleares que hay en el país. Las centrales de Brockdorf, Emsland y Grunde en el norte de la nación europea verán el fin de sus operaciones antes de la llegada del año nuevo y las tres restantes seguirán el mismo camino a finales de 2022. La medida convertirá a los alemanes en pioneros en abandonar la energía atómica. Actualmente, las fuentes renovables representan el 50% de la canasta energética alemana. El proceso de desmantelamiento lleva tiempo porque también hay muchas cuestiones de seguridad a considerar. Si el trabajo va bien, podemos comenzar a desmantelar a partir del 2023. Luego, la mayor parte, la eliminación de los componentes radioactivos, también se completará pronto, pero pasarán varias décadas antes de que el edificio ya no sea visible aquí. Y el medio ambiente y el cambio climático siguen representando uno de los principales desafíos de la humanidad. La ONG ambientalista Greenpeace presentó en vísperas del inicio de un nuevo año un balance del 2021 y los retos para el próximo año. Para ello, conectamos en Argentina con Bruno Guiambeluca, coordinador de la campaña del clima y energía de Greenpeace. Señor Bruno, gracias por acompañarnos y le pregunto primero cuáles son las principales conclusiones de este informe. Bueno, las principales conclusiones son que estamos viviendo una crisis climática sin precedentes. Hay ejemplos de esto, digamos, inundaciones, aumento del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, deforestación. Necesitamos, digamos, tomar acciones concretas, particularmente los países que se comprometen al Acuerdo de París, aumentar esas ambiciones para reducir los gases de efecto invernadero y así poder ir controlando la situación ambiental que tenemos tanto en Argentina como en el resto del mundo. Bueno, y hablemos ahora justamente de esas tareas pendientes de la comunidad internacional para luchar contra la crisis climática. ¿Qué podemos hacer de ahora en adelante? Bueno, la última cumbre de Naciones Unidas que se desarrolló en Glasgow, Escocia, dejó, digamos, sabor a poco. Era una cumbre en la que se tenía mucha expectativa. Había sido suspendida por el COVID-19, pero lamentablemente las ambiciones de los países fueron, digamos, muy bajas. Necesitamos aumentar esas ambiciones. Los países tienen que entender que se vive una realidad, digamos, grave. Ustedes bien decían que hay desastres en Colorado, en diferentes partes del mundo, y esos desastres, digamos, son consecuencia de la crisis de biodiversidad y climática que vivimos. Hay que actuar cuanto antes si lo que queremos es un futuro, digamos, sostenible para las generaciones que vienen. A usted muchas gracias. Era Bruno Guiambeluca, coordinador de la campaña del clima y energía de Greenpeace. Y seguimos hablando del clima esta vez en Estados Unidos. Y es que en el estado de Colorado ya son cerca de mil los hogares afectados por los devastadores incendios que han golpeado la zona. Según las autoridades, aún no se ha podido establecer cuál fue el origen de la conflagración que, gracias al viento, se propagó rápidamente por el condado de Boulder. Asimismo, los servicios de energía o de emergencia mejor informaron que aún no se reportan víctimas fatales. El presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre. Este fue un fuego rápido, con ráfagas de hasta 105 millas por hora, saltando instantáneamente sobre carreteras y vecindarios. Sé que los residentes quieren regresar a sus hogares lo antes posible para evaluar los daños. En muchos de estos vecindarios, que actualmente están bloqueados, todavía es demasiado peligroso regresar. Y el ministro de la Presidencia de Sudáfrica, Mondoli Gungubele, dio a conocer que posiblemente ya pasó lo peor de la más reciente ola de contagios de COVID-19 del país africano. El representante del órgano ejecutivo informó además que se levantarán algunas restricciones y que Omicron ya no es una carga tan grande para la salud pública. Sudáfrica dice que su cuarta ola puede haber pasado. Los nuevos datos muestran que las infecciones por coronavirus se redujeron la semana pasada en casi un 30 por ciento en comparación con la anterior, mientras que los ingresos hospitalarios disminuyeron en ocho de las nueve provincias. A mediados de diciembre, con el aumento de la variante Omicron, el país llegó a tener unos 26.000 casos diarios. Según los expertos, Omicron ha alcanzado el punto álgido, con manifestaciones clínicas que no han provocado ninguna alarma en la situación hospitalaria. Las condiciones permiten que se levante el toque de queda. El anuncio llega justo el último día del año, al tiempo que las autoridades han eliminado la restricción de movimiento de medianoche y han vuelto a permitir la venta de alcohol una hora antes. Se limitan además las reuniones a mil personas en interiores y a dos mil al exterior. Aunque solo se ha registrado un leve aumento de muertes durante el pico de Omicron, se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los espacios públicos. La nueva variante del coronavirus se identificó por primera vez a fines de noviembre en Sudáfrica y Botswana. Ahora está presente en más de 100 países. Seguimos en China, que aplica medidas severas en el marco de su programa que ha denominado cero tolerancia contra el COVID-19. La ciudad de Xi'an se mantiene bajo un estricto aislamiento pese a quejas de desabastecimiento por parte de los habitantes. En la última jornada, la ciudad registró 195 nuevos casos de contagio. Humillación pública para quienes atentan en contra de la política de cero COVID del país. Estos son cuatro hombres vestidos con trajes de bioseguridad, esposados y fuertemente custodiados. Los acusan de llevar ilegalmente a extranjeros a las fronteras de China, que han estado prácticamente cerradas desde marzo de 2020. La policía local les colgó del cuello carteles con su nombre y foto y los hizo desfilar por la ciudad. Los medios estatales criticaron estas acciones asegurando que están prohibidas desde 1980. Pero la pandemia ha hecho que las medidas draconianas sean algo común en China. Xi'an ha visto como sus 13 millones de habitantes han sido encerrados durante una semana. Los hogares reciben comida de manos del Estado cada tres días. Algo que es insuficiente para muchos, que han tenido que recurrir a las redes sociales para buscar ayuda. Las autoridades locales admitieron que la entrega de alimentos se ha visto afectada por restricciones, mientras priorizan las pruebas masivas. 160.000 personas se movilizaron y se construyó un enorme centro de pruebas nuevo. Tenemos la capacidad aquí para procesar 2 millones de pruebas PCR todos los días, con nuestro propio método. El resultado, un número de casos diarios que es solo una fracción de lo que se puede encontrar en otros países. El jueves, solo 224 personas dieron positivo en el territorio continental. Cuando se trata del COVID en China, parecería que el fin justifica a los medios. Y para despedir este informativo, volvemos con las imágenes que nos llegaron previamente desde Dubái, la ciudad más grande y famosa de Emiratos Árabes Unidos. Y cómo la ciudadanía en esta ciudad despide el 2021 y le da la bienvenida al 2022. Vemos el Burk Khalifa, que es una torre de 830 metros de alto, que domina este paisaje lleno de rascacielos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Una de las ciudades que ya le dieron la bienvenida al 2022, como también lo hicieron otras en Australia. Así finalizamos esta emisión en France 24. Quédense con nosotros. ¡Gracias!